Es una sombra Tanto Vamos a ver Mira el espectro Dios mio ¿Por qué es eso? Cambio de agua La casa No, pero el gobierno tiene que ver esto Ya esto es demasiado Esa gente no hay nadie que lo controle Y eso con una planta de tratamiento Obligado aquí nadie puede pescar nunca nada Es verdad lo que dicen los buses Que ahí no aparece ni siquiera un tiende coral A ver Día Día Bien mi gente, las personas que puedan ver este video, les informo que estos son los resultados del agua que sale del edificio de la cervecería nacional dominicana aquí en el malecón. Bueno les voy a tirar una foto, voy a grabar aquí mismo el video de dónde está saliendo esto, para que todos puedan ver si esto es posible y que vean que comprueba estamos denunciando este tipo de cosas. Como pueden ver ahí, aquí no hay ningún control en el agua que sale por aquí por este tubo, lo cual los mismos pescadores siempre se están quejando de que aquí ya no se encuentra ningún tipo de pez como se hacía antes y que los mismos buzos dicen que en esta área aquí, en el malecón, por más adentro que ellos vayan en busca de pesca, no pueden encontrar nada porque ni siquiera coral hay vivo. En esta zona de pez. Así que las personas que puedan tomar medidas con esto, que lo hagan. No. 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 Vamos a comprobar lo que otro lado contra el caño portraiture. No importa, tienen que comprobar lo que esta saliendo por medio de ese caño, a ver si hay algún control sobre el caño. Gracias por ver el video.